Yo amo al chocolate. El chocolate es mi vida. Chocolate, él me ama y sana mis heridas. Pasha, vamos a buscar unos dulces. ¡Hey tú, oso! Hoy soy Kuma. ¿Eres quién? Significa oso en japonés. Y es por eso que necesitamos hacer un sushi. Hola chicos, hoy estaremos haciendo sushi de Oreo. Creo que esto será suficiente. Según un antiguo dicho japonés, el agua en el río, el sol en el cielo, y si miras un oso rojo, te suscribes. ¡Oh sí, sayonara! Bien, lo abrimos. ¿Qué tenemos aquí? Un montón de paquetes pequeños. Hay muchos de ellos. Ahora debemos abrir los paquetes y sacar cada galleta. Esto no es tan japonés. Toma. Un plato especial de bambú. Gracias Valera. Gracias, está bien. Pero prefiero probar un poco de azúcar en mi rica lengua. ¿Qué cosa? Dame un dulce. Ok, está bien. Toma. ¡Oh, guau! ¡Gracias! ¡Y qué cosa tan desagradable! ¿Qué cosa es esta? No es algo desagradable. Es una esponja. Aunque no podemos hacer nada con ella. O creo que sí. ¿Qué te parece? Ok, comencemos. Ahora debemos abrir todo en esta pila. Bueno, aquí me tocó trabajar como abridor de bolsas. Prefiero trabajar como probador de paquetes justo ahora. ¡Vete! Bueno, chicos, esta es la cantidad de galletas que logré conseguir. Y ahora todas deben ser separadas. ¡Yo te ayudaré! Valera, debemos separarlas, pero no comerlas. ¡Sí, mi emperador! Ok, ¿dónde está el molino de café? Ah, ahí está. Hay un jardín de cerezos cerca de Fujiyama. Los escarabajos subando sobre todos. Valera, ¿qué es eso? Esto es un jardín de piedra japonés. Me refiero al jardín de galletas. Escucha, ¿y no tenías algo que hacer? Uy, lo olvidé. No puedo confiar en él nada. Y debo hacer todo por mí mismo. El relleno va a un tazón. Y las galletas van al otro. Chicos, esto es lo que he separado. Tomamos el molino. Luego tomamos un poco de galletas. Las ponemos dentro y lo encendemos. No parece funcionar bien. Vaya, según una antigua tradición japonesa, todo debe hacerse manualmente. Toma, es para ti. Oh, wow. Es un mortero. Como el que tenían las brujas. Bueno, lo haremos manualmente. Bueno, esto lleva mucho trabajo. Kuma, nunca decepciona. Sí, claro. También es un método bastante lento. Ay, bueno, voy a hacerlo todo de una vez. Y listo. Magia japonesa. Leche condensada. Ven a mí. Ábrite. Ay, amo y la lata. Trato hecho. Miren, leche condensada. Pero me gusta más la caramelizada. Chicos, si también les gusta, denos un like. Ahora debemos añadir un par de cucharadas a las galletas. Y mezclarlo todo. Valera, ¿qué es eso? Esto es leche que tengo aún seca en mis labios. Chicos, creo que esto comienza a tomar forma. Necesitamos una esterilla, la cubrimos con film y le ponemos la masa. Bueno, creo que con la mitad servirá. Una capa más, un rodillo y enrollamos toda la masa. ¡Se ve hermoso! Esto es un masaje. ¿Cómo que un masaje? Terapéutico. ¡Pero ya estoy sanado! Ahora debemos llevarlo a la nevera durante unos 10 minutos. Esta es la segunda parte de nuestros rollos. Agregaré leche condensada y un poco de leche en polvo. Solo un poco. Y ahora lo mezclamos. La masa se ha congelado un poco. Y ahora debe ser cortada suave y tranquilamente. No necesitamos esto ni esto. ¡Oh, guau! ¡Cuánta masa extra! ¡Y esto también! Ahora colocamos el relleno encima con una capa muy uniforme. Bien, las partes desiguales deben extenderse. ¡Ah, ah, ah! ¡Estoy aquí para verlo! Y ahora lo enrollamos. ¡Listo! Ahora este Rolls debe enfriarse un poco. ¿En el mar? En la nevera, Valera. Bien, veamos qué tenemos ahora. Vamos a cortarlos en rollos. Chicos, creo que esto se ve increíble. ¡Increíble! ¡Miren eso! ¡Esto no es japonés! Ok, haré que parezca japonés para ti. Muy bien, los palillos. Supongo que se ve bien ahora. También necesitamos salsa. Yo lo traeré. Toma. ¿Qué es esta salsa? ¿Sukiyaki? Valera. ¿Qué pasa? Eso es solo un nombre. ¡Atención, atención, atención, atención! ¡Atención, atención! Ni siquiera intentes repetir esto en casa porque puede ser muy peligroso. Necesitamos una barra de chocolate y un baño de agua para hacer la salsa. Hervimos la barra de chocolate, un plato, un plato, un poco de salsa y una hermosa cobertura. Creo que todos merecen un masivo like. Sumergimos el rollo en la salsa. ¡Qué belleza! ¿Y qué tal el sabor? Apuesto a que alguien está juntando sus mejillas hoy. Creo que voy a ser yo, pero no puedo apostar por eso. El oso japonés está listo. Salsa. Y bolas de colores. Y ahora, buen provecho a todos. ¡Arigato!